La Cita con el Bienestar Una parte nunca puede estar bien a menos que todo esté bien, Platón. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Esto que empezamos con esta frase, el epígrafe de Platón, una parte nunca puede estar bien a menos que todo esté bien, es importante entenderlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la nutrición. A veces uno dice, pues es que yo como muchas verduras y eso ya es suficiente. No, pues es un contexto y tendríamos que verlo desde una manera integral para poderlo jugar con esto. A una nutricionista que me gusta mucho, dietista, epidemióloga, autora de un libro que le recomiendo a todas las personas, el libro No Coma Cuento. Es speaker internacional y divulgadora a través de la red social de Instagram, arroba DC Nutrición, Dayana Castillo. Ella nos va a acompañar esta noche y precisamente le quiero hablar sobre algunos de esos mitos que en el punto de vista de muchas personas está, pero sobre todo relacionados con el tema femenino. Desde el punto de vista práctico, muchísimas personas, sobre todo estamos hablando ahora simplemente del lado femenino, piensan que estar delgada es tener buena salud y hacen miles de cosas para mantenerse delgadas y pueden ir en contra de su salud. La nutrición es una parte de la salud, no es todo, pero es muy importante. Y esa parte del todo pueden estar delgadas, pero esa parte no estará bien si no están bien nutricidas. Hay muchos mitos que ya sacan en sus redes sociales que las quiero trabajar. Doctora Dayana, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, doctor Santiago. Un gusto para mí que me invites a este espacio tan nutritivo. Exactamente. La idea es que nos nutramos y de toda su sabiduría. Ese primer mito entonces. Necesariamente hay que estar delgados para estar sanos, doctora. Delgados, flacos, 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 ¿Cómo nos lo pide en este momento la imagen corporal de muchas de las revistas y de los lugares públicos? No, pues mira que no. O sea, el peso corporal ha variado dependiendo de la moda a través de los años. Antiguamente era mucho más atractivo una mujer rolliza y eso ha ido evolucionando. Hoy en día tenemos esa percepción, pero ni siquiera estar delgados nos garantiza que estemos antiinflamados, que tengamos una buena condición física, que tengamos buena calidad, buenos exámenes, es decir, buenos niveles de colesterol, estemos en buenas condiciones. Entonces hoy en día tenemos una condición que sus ideas en inglés son toffee, que es delgado por fuera, pero obeso por dentro. Uno puede ver muchas personas delgadas o con complexión esbelta, pero en realidad pueden tener una obesidad oculta. O también puede haber personas delgadas que tienen lo que se llama el hambre oculta, que es una malnutrición por micronutrientes. Entonces las personas que se restringen mucho o que hacen muchas dietas o que viven a dieta para mantenerse firmas o verse de cierta manera, si se restringen demasiado, pues están en riesgo de sufrir un déficit nutricional por micronutrientes sin darse cuenta. Entonces no necesariamente ni estar en sobrepeso nos garantiza que estamos necesariamente enfermos, ni estar muy delgado nos garantiza que estemos saludables. Bien, y precisamente ese es el tema que vamos a hablar. Una nutrición saludable para la mujer de hoy, teniendo en cuenta, por supuesto, las posibilidades. Son infinitas, pero sí hay unos delineamientos válidos. No es vender una dieta o un estilo específico, sino es saber que se puede encontrar de una manera integral. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea después de comerciales. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dayana Castillo, nutricionista, dietista, epidemióloga, autora del libro No Coma Cuento, speaker internacional y divulgadora a través de una red social, Desenutrición. Ustedes la pueden encontrar y aprender porque nos enseña todos los días. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque todos los días está contestando preguntas. Y hace muchas de esas preguntas que pueden llegar a ser capciosas. Ahorita le hicimos una de básicamente estar delgada o no necesariamente saludable. y precisamente uno de los grandes problemas es que pueden estar gorditas por dentro, por decirlo así, porque lo que tienen es grasa e inflamación. Hablemos de eso, no de peso, que es un parámetro bastante... Una persona puede tener más masa muscular y no tener suficiente. Hablemos un poquito de esa relación peso, grasa, músculo e inflamación para que hagamos un contexto de lo que realmente sería útil y no lo que la balanza nos diga. Bueno, el tema es que nosotros, el peso pues llega a ser un indicador que nos puede servir muchísimo nosotros como un indicador de seguimiento, pero no es un indicador de salud, ¿sí? Los indicadores de salud son más indicadores bioquímicos de evaluación inflamatoria, por ejemplo, en nuestro caso, evaluación de nuestro sistema inmunológico, evaluación de nuestros niveles hormonales. Entonces, esos indicadores sí nos pueden decir realmente nuestro estado de salud y nos pueden dar una visión puntual. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado es que el sobrepeso o el exceso de peso es un factor de riesgo para sufrir de algún tipo de enfermedades, enfermedades crónicas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros sí llegamos al sobrepeso o al exceso de peso, si nos predispone, eso es como una lotería. Es decir, las personas que tienen exceso de peso o sobrepeso o obesidad, sobre todo en el caso de la obesidad, tienen más boleticas para la risa, por decirlo de alguna manera. Tienen mayor probabilidad de tener una condición que pueda afectar su salud o pueda estar en riesgo su salud. ¿Quiere decir que están enfermos? No, pero tienen una probabilidad muchísimo mayor. Entonces, es precisamente por eso que nosotros no necesariamente buscamos que la persona se vea específicamente con un peso puntual, pero sí que cuide estos indicadores o factores de riesgo o inflamatorios que nos pueden conllevar a un problema de salud. Muy bien, entonces hay factores más importantes. En ese caso hablaríamos específicamente de la inflamación, aunque el sobrepeso es uno de esos factores de riesgo dentro de un ambiente obesogénico, porque eso es una defensa que nos toca ante una condición ambiental que lo favorece. Usted pone unos mitos, porque no hablamos de esos mitos precisamente en el lado de la mujer, cosas que no van a pasar pero te las prometen en las redes. Empecemos ahí. Bajar de peso haciendo alimentación intuitiva. Eso es que yo siento que esto me cae bien. Sí, pues mira, lo que pasa es que ahora se ha puesto muy de moda el body positive, que es una tendencia a Estados Unidos, llevó también a un tipo de abordaje nutricional que se llama AES, que es estar saludable, bueno, sus siglas en inglés es Health and All of the Cycles, estar saludable en todas las tallas. Si tú estás en sobrepeso, puedes seguir estando saludable si te ejercitas y tienes factores antiinflamatorios. Sin embargo, se ha vendido este abordaje como un abordaje para bajar de peso. Es decir, el abordaje nutricional de esto tiene un componente psicológico muy importante porque su principal objetivo es mejorar la relación con la comida. Entonces, quienes lo han desarrollado, que yo respeto mucho y me parece que era una terapia que nos hacía falta, se enfocan en que las personas salen su relación con la comida. Usualmente, las mujeres por hacer cosas, restringirse demasiado, seguir diferentes tipos de dieta, van deteriorando esa relación con la comida y pueden incluso llegar a construir trastornos de la conducta alimentaria. Este abordaje nutricional es para sanar este tipo de relación con la comida, pero no es un abordaje para perder peso. Entonces, aquí se ha traslocado un poquito la información porque en las redes sociales tú ves que se vende como una estrategia para bajar de peso. Entonces, la gente se queda con el imaginario, sí, yo voy a sanar mi relación con la comida, voy a comer lo que mi cuerpo me pida, voy a escucharlo y entonces voy a bajar de peso. Y eso en la realidad no pasa. No pasa porque tu organismo te va a pedir lo que tú necesitas, te va a pedir la energía que necesitas para vivir, la energía que necesitas para el mantenimiento. Entonces, para el proceso de pérdida de peso, tu cuerpo entra en un proceso de balance energético negativo. Es decir, cuando tu cuerpo tiene un poquito de déficit energético, pues él se va a las reservas y gasta las reservas que tiene en forma de grasa en los adipositos, que es donde guarda la grasa. Pero si él no tiene ese estímulo, eso no va a pasar. Y en la alimentación intuitiva, simplemente eso no pasa porque tu cuerpo lo estás escuchando, pero estás consumiendo lo que él te pide. Lo que él te pide usualmente es la alimentación de mantenimiento, que es la energía que tú necesitas para vivir durante un día. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que si tú tienes una alteración metabólica, si es factible que tú puedas percibir que necesitas, por ejemplo, más carbohidratos de los que tú realmente necesitas a nivel de energía. Y pues esas sensaciones pueden ser no tan reales. Y ahí es cuando vienen ya algunas otras condiciones o consecuencias por este abordaje porque no todo el mundo puede acceder a él de forma efectiva porque algunas personas si tienen algunas condiciones metabólicas, pues el cuerpo de todas maneras les va a seguir pidiendo de forma inadecuada o de forma mayor algunos tipos de alimentos porque existe una alteración metabólica como tal. Pero para resumírtelo, no es un abordaje que te ayude en el proceso de pérdida. Es netamente para sanar la relación con la comida. Es netamente con el proceso psicológico. Y eso añadido, además de que es para un tema de relación con el alimento, es que muchas veces decimos el cuerpo me dice esto y lo que estamos pidiendo es una emoción por una carencia afectiva que estamos supliendo con un alimento que nos dé un sabor, pero no estamos ni siquiera conociendo el cuerpo. Rayarte, que se marque la musculatura haciendo ayuno. En el caso de la mujer. Sí, mira, lo que pasa es que ahora el tema del ayuno se ha divulgado un montón. Yo utilizo la palabra rayarte porque es una palabra muy coloquial que se usa en Colombia para hablar de marcación o de musculación. Entonces, marcarse como tal es un proceso que requiere anabolismo por el desarrollo de la masa muscular y requiere catabolismo, requiere de los dos procesos. Entonces, cuando una persona empieza a hacer ayuno y dependiendo del momento de vida de la mujer, porque nosotras las mujeres ya lo sabemos que por nuestro ambiente hormonal no musculamos igual que los hombres. Y si estamos hablando después de los 40, después de la menopausia, que llegue al proceso de sarcopenia, pues mucho menos. Entonces, el proceso de ayuno o ayuno intermitente es un proceso catabólico. En su mayoría, cuando usualmente la restricción energética va involucrada allí. Entonces, lo que va a atender cuando el ayuno intermitente se involucra de forma rápida, no se hace un proceso de adaptación, la tendencia es al proceso de pérdida de masa muscular, bueno, de pérdida de peso en general, pero también de masa muscular, si no se hace de forma correcta. Entonces, el proceso de marcación requiere del anabolismo también. Entonces, lo que pasa es que en Estados Unidos o en otros países, algunos promotores del ayuno hombres y algunos estudios han relacionado el aumento de la testosterona y de la masa muscular en algunos procesos de ayuno en hombres que trabajan la musculación y hacen ayuno. Entonces, lo que ha mostrado las redes sociales es como, mira, mi antes del ayuno, mira, mi después del ayuno, ahora estoy más marcado, más fit, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el ayuno es también contribuir el proceso de cetosis metabólica, en algunos casos cuando el ayuno es prolongado, y eso hace también que la pérdida de líquidos haga que la persona, en este caso, los hombres, se vean un poquito más marcados. Pero eso pasa solamente en ciertos tipos de hombres. Pero nosotros, las mujeres, si nosotros nos queremos mascar, debemos desarrollar masa muscular y hacer el proceso de anabolismo y catabolismo, que se puede hacer primero uno, después el otro, o los dos al mismo tiempo de forma estructurada, pero no funciona en el proceso de ayuno. El ayuno tiene unas ventajas terapéuticas, si se sabe hacer, pero también, y eso lo hemos hablado en otra oportunidad, no es el método ideal para bajar de peso. Al principio sí, pero luego, como bien nos ha enseñado la doctora Dayana, el cuerpo hace su balance y dice, hasta aquí llego, no bajo más. Y si yo no bajo más, tampoco subo más en ese sentido de generar masa muscular. Es un proceso diferente. Recordemos, los hombres tenemos unas hormonas de manera diferente a las mujeres, y eso tiene un sentido biológico. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esto. Hay muchos más temas para hablar, y precisamente uno es el de ganar masa muscular sin hacer ejercicio. Eso lo promocionan en todos lados. Vamos a ver si es cierto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Dayana Castillo, nutricionista, dietista, epidemióloga, autora del libro No Coma Cuento, speaker internacional, y ustedes pueden encontrar toda su divulgación en las redes sociales, en Instagram, arroba desnutrición. Nos está hablando de que no tiene sentido esa limitación intuitiva que se dice fundamentalmente que se generó, pues, para sanar relación con la comida. Pero eso de comer de acuerdo a lo que el cuerpo nos pide, pues, puede llegar a muchos más errores que aciertos. Máximo, si hay un trastorno metabólico de base, se va a seguir comiendo más carga calórica, más comida que puede ser deliciosa desde el punto de vista del gusto, pero no necesariamente igualmente nutritiva. Así que no es un abordaje saludable. También eso de que la mujer haga un ayuno para poderse rayar, para poderse sacar más masa muscular, eso no va a funcionar, en gran parte tiene que ver con el proceso hormonal. Hablemos entonces de eso de sacar y ganar masa muscular sin hacer ejercicio, doctora Ayana Castillo. Sí, pues, eso es una de las cosas que a mí más me sorprende porque las personas piensan que de forma mágica o consumiendo proteínas va a desarrollar el músculo. El músculo necesita un estímulo para que se rompa la fibra y crezca, ¿sí? Y eso solamente se da en el proceso de actividad física. Entonces, la musculación solamente se da de actividad física y de actividad física fuerte porque donde se estimule el músculo y se estimulen estas fibras, estos miositos son los que se rompen y hacen crecer la masa muscular. Si eso no se da, pues, ahora, obviamente, no vamos a ver un resultado a nivel de crecimiento de esa masa muscular. Si hacemos, solamente corremos, que es un ejercicio más que todo aeróbico, o si solamente hacemos bailar, que son ejercicios más aeróbicos, pues, el crecimiento de la masa muscular tampoco se va a dar. Entonces, necesitamos ejercicios anaeróbicos, ejercicios de fuerza, donde el músculo se estimule, y mucha gente sigue pensando que solamente con consumir proteína, mágicamente, la masa muscular va a crecer. O con ir y ponerme la ropa deportiva, ir al gimnasio y tomarme una selfie, va a crecer, y eso no pasa. Necesitamos el estímulo, necesitamos trabajar fuerte el músculo, necesitamos... Yo, ayer o antier, puse dentro de mis redes un mensaje que me parece que es súper clave, y se llama nada crece en la comodidad, ni tu masa muscular, ni tu espiritualidad, ni tu desarrollo personal. Entonces, el músculo necesita salir fuera de tu zona de confort, necesita ese estímulo para que crezca. Sin embargo, las redes sociales nos siguen vendiendo esto, ¿no? De que tomas de esta proteína y te va a crecer. Entonces, eso realmente en la vida real no pasa. No, y los análisis científicos y todos los estudios demuestran el porcentaje. Claro, hay que consumir 2.5 gramos de leucina, lo que quiera. Pero si no hay estímulo, no va a cambiar. Y eso, la comodidad, a mí me parece muy importante. El ser humano confundió bienestar con comodidad. Y para lograr bienestar, que es permanente o perdurable, por lo menos, se requiere incomodidad, como hacer ejercicio, como comer de una manera saludable, como hacer restricciones, como cambiar horarios, como bañarse con agua fría. Hay muchas cosas que uno las podría llamar incómodas para volverse cómodo, en el sentido de no cómodo, sino realmente saludable. Es diferente ese concepto y es importante tenerlo así. Uno, vayamos a otro de esos puntos que usted nos dice. Bajar de peso sin hacer déficit energético. Total. Eso es otro de las pautas o de las premisas que se han vuelto muy populares en redes sociales. Y, bueno, primero, hay mucha evidencia sobre esto. Y, segundo, es una ley natural del metabolismo. Si nosotros, el cuerpo es una cosa demasiado inteligente. Que si nosotros nos restringimos, que tú lo mencionabas hace un rato, si nos restringimos a un punto, tu cuerpo se va a adaptar a comer de esa manera. Y va a vivir con menos energía y se va a adaptar a esta nueva energía que le da. Hay una teoría que se llama la teoría del serpono, de tasa de ajuste, que es más o menos tu cuerpo trata de llevarte siempre el mismo peso o el peso que conoce como tu peso saludable. Es decir, cuando te sobrealimentas de pronto un poquito, él trata de optimizar esto. Y cuando te subalimentas, también trata y trata de mantener ese peso. Por eso todos nosotros vivimos en un peso que es como nuestro peso estándar. Sí, que es nuestra tasa de ajustes, como nuestro set point. Pero en el proceso de pérdida CD, debe haber, ya lo mencioné hace un rato, debe haber un déficit energético. Ahora bien, hay muchas metodologías que son más efectivas u otras con el proceso de oxidación de la grasa. Como por ejemplo, la dieta cetogénica. La dieta cetogénica contribuye en el proceso de oxidación de la grasa porque las cetonas estimulan y se usa la grasa como fuente de energía y demás. Pero te lo digo, si tú estás en dieta cetogénica y consumes esta dieta cetogénica más energía de la que tú necesitas en un día, tu cuerpo la va a guardar. Y la va a guardar en forma de grasa y tu peso va a subir. De hecho, yo lo hago con mis pacientes. Yo tengo personas en dieta cetogénica para subida de peso. Personas con ayuno intermitente para subida de peso. Entonces, la metodología no garantiza la pérdida. Ni ayuno intermitente, ni dieta cetogénica, ni valines, ni dieta paleo. Pero nada, porque si tú comes más de lo que necesitas, te vas a subir. Si tú comes menos de lo que necesitas, tu cuerpo lo va a entender como ese estímulo que necesita para gastar las reservas. Ahora bien, lo que está mal es restringirse demasiado porque vas a llevar el cuerpo a un estado de alerta y ahí no va a pasar nada porque vas a dejar de bajar, vas a parar de bajar de peso porque tu cuerpo va a estar en un estado de alerta donde necesita protegerte y proteger tu vida y tus órganos y entender qué está pasando con esa restricción. Si vamos a volver a aguantar hambre o si tenemos que prepararnos para otro proceso parecido, entonces él entra como en un proceso de protección. Entonces, eso de que frescos, haciendo ayuno intermitente, todos vamos a bajar de peso, eso no es tan real. Aparte de eso, no es tan real porque si sigues consumiendo la energía que tu cuerpo te pide, que es la que necesitas durante el día, no va a haber pérdida de peso. Usualmente, en todos los cambios de alimentación, en todos, tú estás siendo muy irritable, es vegetariano, o estás comiendo no tan saludable y comes saludable, o no estás haciendo ayuno intermitente, involucras en el ayuno intermitente, ese estímulo significa, o el cuerpo lo lee como un poquito de choque metabólico. Y en un principio, estos cambios drásticos o un poquito bruscos de alimentación hacen un proceso de pérdida, siempre, en la gran mayoría de los casos. Pero eso no garantiza la pérdida a largo plazo. Entonces, estas metodologías se ponen muy de moda y se ponen muy activas, y muchas veces se hacen mal porque lo que hace la gente, y hablo del ayuno porque digamos que es lo que está más de moda ahorita, pero en los noventas fue la dieta Atkins, hace cuatro años estábamos hablando de las dietas hiperproteicas, hace dos estábamos hablando de la dieta cetogénica y ahorita es el ayuno y vendrán otras nuevas tendencias de alimentación. Pero ahorita lo que estábamos haciendo el ayuno, involucrar este tipo de alimentación, la gente lo que hace, no es lo que todo el mundo, hay gente que lo hace asesorado, pero en su gran mayoría lo que hace es limitar una de las comidas, es decir, si tú comes tres veces al día y quitas, es decir, tienes una distribución energética en tres, en desayuno, en el almuerzo, en la cena, y quitas la cena, porque estás quitando aproximadamente entre el 25 y el 33% de la energía que consume durante un día. Entonces, inmediatamente estás haciendo un proceso de restricción energética bastante importante. Entonces, en un principio vas a tener una pérdida, pero ya después rápidamente tu cuerpo te va a estancar, porque va a entender la pérdida y va a gastar, va a gastar la medicina, pero rápidamente se te estanca. Entonces, esto es lo que pasa con todos estos procesos. No son eternos y si tú haces este ayuno, pero no quitas la comida, sino en tu ventana del ayuno, sigues comiendo lo que usualmente comes, te aseguro que te vas a mantener. Y si comes más, vas a subir de peso, porque el aporte energético al día sí importa. No lo podemos calcular exactamente porque el cuerpo no es un calorímetro, pero más o menos a nivel técnico, a nivel científico, hacemos una aproximación que nos permite saber más o menos en qué rango una persona se está moviendo energéticamente hablando. Y con base en eso, uno puede tomar medidas. Pero si la persona se accede energéticamente, con toda garantía que se va a subir de peso, independientemente de la metodología que use. Sí, obviamente ahí vienen otros factores. El NEAT, que son los movimientos básicos que hacemos, el ejercicio físico, las horas de sueño y todo, pero al final es una suma que funciona y resta, no tan exacta como sería la teoría psico, que es simplista, pero es una aproximación biológica en ese sentido. Vayamos a lo otro, revertir una condición como obesidad o como el sindrome de ovario poliquístico, simplemente con dos mesecitos. Sí, pues mira, lo que pasa es que yo en eso soy muy clara, sobre todo con mis pacientes, porque yo creo que un problema de este siglo, de mi generación, de las generaciones que vienen, es el inmediatismo. Porque creemos, como vemos que Google metemos una palabra y ya tenemos 10.000 o 16.000 respuestas, nos hace pensar que todo es así de rápido y el cuerpo humano no funciona de esa manera. Entonces nosotros, para esta condición o para cualquiera que tenga que ver con el metabolismo y la alimentación, si nosotros llevamos 10, 15, 20, 30 años alimentándonos mal, no podemos esperar que en un mes, dos meses, los resultados sean absolutamente sanadores. Porque tu cuerpo también requiere un proceso paso a paso de sanación. Pero yo puse esto porque en las redes sociales se da la expectativa de que comiendo un mes saludable, la gente llega con la expectativa de que comes un mes saludable y ya te vas a sanar, se te van a quitar el síndrome de ovario poliquístico y vas a volver a comer como tus hábitos antiguos, tus hábitos no tan saludables de antes. Y eso en la realidad no pasa. Si uno realmente quiere sanarse, uno debe, yo digo que para sanar el cuerpo primero hay que sanar la mente. Hay que cambiar de mentalidad. Para mí estos cambios de alimentación son transformación interna también. Y es decidir tú conscientemente que de ahora en adelante voy a tomar decisiones más saludables. O sea, si tú empiezas un cambio de este estilo, tú no te devuelves. Porque cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, cómo vas a ver la calidad de tu piel, la energía que vas a sentir, no te devuelves porque te vas a sentir diferente. Sin embargo, hay personas que empiezan estos cambios con la expectativa de hacerlos por un mes. Por un mes y vuelvo y en dos meses vuelvo y fumo, vuelvo y trasnocho, vuelvo y como chatarra, vuelvo y vivo estresado, vuelvo y duermo mal, vuelvo y no hago ejercicio y no funciona así. Estos cambios son de procesos y toman bastante tiempo. Toman tiempo, pueden tomar cinco, seis, siete, año, año y medio, dependiendo qué tan malos hayan sido tus hábitos en el pasado. Entonces, usualmente un mes o dos meses de tratamiento nutricional o de mejora de los hábitos, sí la persona nota una mejora con toda certeza, pero no se sana completamente. Hay que seguir trabajándolo, hay que mantener esos buenos hábitos, hay que cambiar el estilo de vida y así funciona. Así funciona el cuerpo humano. No podemos revertir el daño de 15 años en un mes, ni en dos meses. Sí, esto es muy importante porque, sí, uno lo que hace y tiene que empezar es que uno puede cambiar los hábitos en dos meses o en un mes, pero tiene que continuarlos. Es la que cambio de hábitos. O sea, el mes y medio es como en la universidad. Uno estudia y uno ya lo que aprendió le sirvió para toda la vida, no, le sirvió para generar un modelo de seguir aprendiendo y seguir estudiando. Pero ya lo que aprendió le sirvió por un tiempo, pero después si no lo reavalidó, si no lo adaptó, si no lo integró, si no lo utilizó, pues evidentemente lo perdió. Y así funciona igual en cualquier cosa de la vida. Y las soluciones fáciles no llevan a resultados de fondo. Las soluciones con disciplina. A mí me gusta mucho utilizar una estrategia que es disciplina con rendición. Una disciplina que es una constancia y una rendición ante las cosas que son evidentes. Por ejemplo, esto. Hay cosas que son así, entonces, ¿ante eso para qué pelear? No, es que yo quisiera que fuera así, pero no es así. Yo quisiera que no lloviera, pero está lloviendo. Bueno, entonces uno cambia lo que puede cambiar con disciplina, ante lo otro lo acepta y aprende sobre eso y crece. Y la última pregunta. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cuál sería una recomendación para una persona que quiere buscar una alimentación, que se haga como una guía? Estos son miles de respuestas, pero concretarla. Una persona dice, yo quiero tener una alimentación sana y hay tanta información que me angustia. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Cómo empezar para seguir precisamente un proceso que es de toda la vida y no solamente para bajar de peso? Mira, yo creo que lo más importante, o sea, más que darte los cinco tips, come más vegetales, ese tipo de cosas, es empezar paso a paso. Un cambio a la vez. Porque yo creo que de las grandes fallas de las personas es que empiezan un cambio, es decir, quieren el cambio, cambio radical, ¿no? Entonces, se compran los tenis, la ropa, se inscriben en el gimnasio, hacen el mercado y se abruman. Ya cuando empiezas, van el primer día al gimnasio, se matan en el gimnasio al segundo día, cocinan ese día, etcétera. El segundo día estás absolutamente agotado porque no sabes manejar y no has llevado el proceso de forma adecuada porque todos estos procesos requieren, yo creo que dos cosas, paciencia y tiempo dentro de la agenda. Yo creo que para realmente hacer un cambio de hábito, uno no necesita ser el súper experto y saber muchísimo de nutrición porque hay cosas muy claves y muy básicas que uno puede implementar, pero donde todo el mundo se cabe es en la ejecución. Entonces, para llevarse a la ejecución, yo creo que lo primero es que hay que sacar en la agenda entre una hora, hora y media, o si se puede, dos horas exclusivamente para aprender porque este es un proceso de aprendizaje como cualquier otro proceso de aprendizaje. ¿Aprender qué? Aprender qué marcar, aprender cómo cocinar, qué voy a cocinar, cómo organizar tus menús, qué voy a cocinar, aprender a organizar tu agenda para que te quepa la actividad física, aprender cómo reacciona tu cuerpo, en qué momentos te da hambre. Todo este proceso requiere, es un proceso de aprendizaje. El primer día, la primera semana que lo haga, seguramente haciendo una comida saludable te vas a demorar, no sé, 45 minutos, pero yo estoy segura de que la siguiente semana van a ser 15 y 15 minutos tienes una comida saludable y tienes organizada tu alimentación y tienes el espacio en tu agenda para hacer ejercicio y ya sabes que del trabajo a la casa te demoras X tiempo y cambiándote X, entonces tienes que salir a esta hora y te organizas y organizas tu agenda para que todo eso pueda caber dentro de un estilo de vida saludable. Pero lo que necesitas es tiempo, tiempo para aprender y tiempo para meter esto en tu agenda. Entonces, creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no hay nada más empoderante que cumplirnos a nosotros mismos. Si yo me digo, listo, yo hoy voy a sacar 30 minutos, hoy, esta semana, primero voy a tomar más agua y esta semana voy a, todavía no voy a hacer ejercicio, pero voy a cenar más saludable, que es donde más me cuesta y voy a sacar esos 30 minutos antes para organizar mi comida. Y te lo cumples, te empoderas. Y dice la siguiente semana, ya no voy a hacer el agua y la comida, sino ya voy a levantarme más temprano y voy a ir al gimnasio. Y lo cumples y te empoderas. Y eso es lo que va generando un cambio y te va empoderando y tú te empiezas a sentir bien y esto se vuelve una bola de nieve y vas empezando a meterse, a meterse, a meterse en el cuento y ya se vuelve tu estilo de vida. Pero el problema radica en que no nos organizamos e intentamos en nuestra vida estresada embutir todo lo que queremos hacer con el nuevo circo saludable. ¿Qué queremos? La idea, para mí, lo más importante es la organización. Bueno, organización y el paso a paso y volverlo un proyecto de vida donde sepamos que la alimentación nos va a dar salud o nos puede enfermar. Entonces, depende de nosotros. Y en medicina no se cura todo, no se debe tratar todo con medicamentos, como la mayoría de cosas, sino evitando la gran mayoría de enfermedades y la nutrición va a ser una de esas. Doctora Dayana, muchísimas gracias. No, doctor Santiago, muchísimas gracias a usted por este espacio tan maravilloso en el que todos aprendemos y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Espero que hayan aprendido un montón. Recuerden, ella es autora del libro No Coma Cuento y también la pueden encontrar en Instagram arroba DC Nutrición. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.